Este miércoles, el mandatario Nayarita desahogó una importante gira de trabajo por el municipio de Santiago, donde inicialmente estuvo en el campo experimental del INIFAP, donde tienen un lote demostrativo del cultivo de stevia, planta que promete ser un cultivo rentable y competitivo. Se trata de un endulzante que no es azúcar y ofrece cero carbohidratos. El proyecto desarrollado por la familia Menchaca pretende ofrecer una propuesta de reconversión al cultivo de tabaco, para dar así una alternativa a productores de la región y seguir generando movimiento económico en beneficio de las familias nayaritas. En el campo agrícola, se le informó al gobernador que esta planta tiene su origen en Paraguay y la muestra que ya fue sembrada y experimentada ha soportado condiciones climatológicas, demostrando ser una planta con muchas bondades, adaptable a las tierras nayaritas, principalmente de la llanura costera. Gracias a esto, nace la empresa Zevia Farming, que ha hecho una alianza con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, teniendo una meta a corto plazo de sembrar con la hierba 50 hectáreas del cultivo, esperando poder hacer una siembra masiva de stevia 100% nayarita en 2.500 hectáreas. El desarrollo de este proyecto contempla un paquete tecnológico consistente en validación de adaptación, propagación, post cosecha, mejoramiento genético y el control de calidad. El capital humano contemplado para todo el desarrollo del plan, contempla la inclusión, como ya se ha hecho, de jóvenes estudiantes y egresados de la Universidad Tecnológica de la Costa. En el campo experimental, Ney González reconoció la voluntad y visión empresarial de la familia Menchaca, al ser generadora de nuevos proyectos y aportar condiciones para seguir cambiando a Nayarit para progresar. Lo comentaba ahorita en la UT, que hicieron favor de ir a recibirme los jóvenes de la UT, les decía cómo está evolucionando una familia de una gran tradición, como la familia Menchaca, como ellos, quienes estudian en la UT, son una generación que está evolucionando, que sus papás no fueron a estudiar a la UT, ellos sí están estudiando en la Universidad Tecnológica de la Costa. Bueno, igual hay una familia que está evolucionando, donde ya la siguiente generación de los Menchaca está pensando en cuál va a ser el negocio del futuro en el tema de los endulzantes, y que lo está haciendo con inteligencia, que es venir a apoyarse en quienes se dedican a eso. Nosotros muy interesados en continuar con el acompañamiento de este proyecto, cuenten con aquello que está a mi alcance, como ya lo comprometimos en la presentación del proyecto que hiciste en Casa Nayarit, y nos da mucho gusto que aquello que dijiste se ha ido cumpliendo paso por paso. El mandatario nayarita invitó, como se ha hecho, a voltear la mirada a la zona sur de Nayarit, región a la que el gobierno del estado le ha apostado en la agricultura controlada gracias al trabajo con inteligencia. ¿Por qué voltear hacia el sur? Porque es donde tenemos a la gente más pobre, es donde tenemos las tierras con retos diferentes, con menos aportación de agua, y bueno, valdría la pena una familia como los Menchaca, que es una familia 100% comprometida con Nayarit, que pueda apoyar a su gobierno, volteando su mirada también hacia el sur. ¿Qué más podemos hacer hacia el sur? De modo que no solo vengamos a ayudar al campesino que está dejando de ser productor de tabaco, por razones de la naturaleza, y bueno, la Estella será una muy buena alternativa. Yo los saludo, los saludo, esto no quiere decir nada más que te doy el saludo, sino que realmente le deseo éxito, le deseamos que este sea una oportunidad para Nayarit para el futuro, y que ustedes le vengan a abrir los ojos a los Nayaritas de qué más se puede hacer. Luego de supervisar el éxito de este lote experimental y escuchar los avances del mismo y ficha técnica de la Estevia, el gobernador continuó su gira de trabajo por ese municipio costero.